¡Suscríbete al canal! ¡El gol de Sebastián Rosa! Chompa número 8 para marcar, señoras y señores, amigos, seguidores de nuestras redes sociales. El segundo, 2-2 por 0. Ahora hable al conjunto de Deyson Carlos, que va asegurando ya la clasificación, pero no, falta mucho aún. ¿Dónde juego? José Quispe para buscar la salida, la tocó cortita, viene el disparo, la pelota queda picando, busca la salida y el arquero ahora. José Quispe una vez más para buscar la salida con Sport Pallé. A la carrera se anima el partido, señoras y señores, viene sobre campo contrario, sobre campo de Deyson Carlos, pelota en el área, le va a quedar, va a llegar el descuento, viene el disparo, gol, 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 gol. Gol, gol de Sport Pallé. 2-1 al 3, no lo teníamos en la planilla, el 3 fue cambio, el que ingresó, pero el partido se pone 2-1, señoras y señores, en el escenario deportivo en Caracota. Saludos para Antonino Ramos, nuestro gran amigo, aquí señoras y señores, se viene la atención Deyson Carlos, la toca, viene Char, correcto, cuidado que la pierde, casi se complica. Néstor Roque, la perdió, la perdió en el pelota, en el área, va a venir el empate, viene el servicio, viene el disparo, gol, 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 es Sport Pallé. 2-2, no puede ver bien quién la hizo, 2-2 el partido y aparece finalmente Wagner Larico para empujar la pelota al fondo de las mallas, 2-2, las cosas como al inicio, qué partido que tenemos, se reclama la falta, se reclama la infracción, ahora todo como al inicio, Néstor. Sí, Jesús, de momento este equipo de Deyson Carlos tenía de alguna manera el dominio, este compromiso entra en un momento de desorden, por así decirlo. De momento el portero, luego de esa jugada donde impactara la pelota en el parante, parecía de momento controlar las acciones, sin embargo, llega la paridad, el compromiso está para cualquiera. Esto, está para cualquiera, qué partidito que tenemos, eh. Y muy cerca el árbitro, cerquísima de la jugada, pudo constatar que el hombre de Pallé con la cazaque número 2 cometía la falta contra el atacante de nuestros amigos, Deyson, exigido, reñido, bastante apretado el compromiso. Cuidado, gol, Miguel Char, que el 10 que le pega, un fierrazo, un puntazo, la pelota al fondo de las mallas, 3 por 2 el partido. Estamos en el distrito de Caragoto con este campeonato que se está desarrollando hacia el día de hoy. Se inicia el segundo tiempo, Jesús Lozada, en este compromiso. Perfecto, cuidado, gol, gol, de Arapa, el 3 lo hizo, no nos dejan respirar, no nos dan descanso. Y se marca el tanto de empate, 3 por 3. Quispe, atención para el conjunto de Pallé, Quispe, 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 Quispe. Intentaba la individual, cuidado que lo dan, nuevamente Quispe le queda la pelota, le va a pegar con pierna izquierda. Quispe, atención, la recoge, atención, pelota en el área, va a venir el cuarto, viene el disparo, gol, gol, es por Pallé Arapa, la hizo una vez más. Paso entre las piernas del defensa del arquero, la pelota al fondo, 4 por 3, por primera y se pone arriba el equipo verde, ¿no? Sí, han aprovechado cada una de las oportunidades que se les han presentado. No es fácil con la iluminación que tenemos, lamentablemente, que los jugadores puedan llegar tocando hasta el arco rival. ¡Oh! Y una vez más, el 3 está endemoniado, Néstor. Atención, aquí se viene la carrera, el 9, atención, Néstor Roque, Néstor Roque, Néstor Roque, quede en el camino. Cuidado que atacan 3, lo pueden liquidar, ahí viene la pelota, atención, va a venir el disparo. Gol, 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 gol. Gol de Alex Mamani para Sport Pallé. No fue nada egoísta, Arapa, porque se la tocó, porque él la podía terminar, pero se marca, señoras y señores, el quinto para Sport Pallé. Sí, esta vez la hizo bien, se dio a uno de sus compañeros mejor ubicados, triangularon y terminan anotando sin mucha exigencia, el quinto tanto que les está dando una ventaja por el momento. Por lo menos sobre Sport Day, son dos goles de diferencia, están pidiendo minuto, ahora sí está concediendo el árbitro minuto. Vamos a ver quiénes son los que piden, me parece que es la gente de Sport Pallé la que está pidiendo minuto. Por ese sector izquierdo, Quiste la tiene, allá va a retroceder y luego, atención, pelotazo para que venga hasta la ubicación de José Quiste, el arquero. Nuevamente con Alex Mamani, allá la tiene el 12, y la 6, y el 13. Allá viene el servicio, pelota en profundidad, se liberó, atención, cuidado que puede venir. Walter Quiste la tiene, el 4, limpió la cancha para que vaya, va a llegar, el golazo, 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 golazo. Gol de Alex Mamani, el 2, la mandó nomás al fondo de las mallas, de un puntazo la pelota al fondo, 6 por 3, parece que Sport Pallé entra a la final. Sí, Jesús, ya de momento hay un equipo que busca la posibilidad de descontar el marcador, sin embargo, no encuentra las vías para poder llegar a este propósito. Otro equipo que empieza ya un poco a cuidar, a rotar la pelota, ¿no? Cuando concluyó el compromiso, Jesús. Se acabó nomás, se acabó nomás, 6 por 3 gano de Sport Pallé, a Deyson Carlos, ¿no? Que venía haciendo bien las cosas, pero que el cansancio finalmente, porque ha jugado partidos fuertes, ¿no? Le ha pasado la factura, pero este equipo de Sport Pallé es para tomarlo en cuenta, Miguel Ángel Núñez. Sí, hay que tomarlos muy, muy en serio.